Ruta Solidaria. El resumen de noticias de la agencia Anzolmo. Semana del 27 de noviembre al 2 de diciembre. Alejandro Gramajo es el nuevo secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Con una masiva concurrencia, se desarrollaron las primeras elecciones sindicales en todo el país. La lista de unidad celeste y blanca por tierra, techo y trabajo consagró al referente del movimiento Evita. Relevar Salud 2023. El mutualismo concentra al 40% de los seguros voluntarios en el país. El dato se desprende del relevamiento de FAMSA, que fue presentado en la sede del INAES y contó también con el acompañamiento de CAM. Juan Pivetta, presidente de FAMSA, habló con Anzol luego de la presentación. Hoy tenemos una relación de ingreso y egreso pésima. Y entonces, bueno, ese sistema también estaba complicado y lo que uno puede analizar hacia adelante, bueno, que tiene que ver más con una cuestión de libre mercado, pero lo que se puede analizar, el mercado tampoco va a solucionar los problemas. Puede solucionar el tema de una empresa, pero no va a solucionar el problema ajeno. Por lo tanto, hay mucho incertidumbre, mucho paseado y incertidumbre, y bueno, estaremos esperando a ver qué pasa. Desalojaron a la cooperativa Reciclando en Grande de Tierra del Fuego. Tras el vencimiento del comodato de su galpón, la cooperativa de reciclado compuesta por 17 trabajadores recibió la orden de desalojo del espacio. El presidente de Reciclando en Grande, Juan Pablo D'Avoli, habló con Anzol al respecto. Lo que teníamos que hacer, si no teníamos solución, el miércoles ir a la puerta del municipio o a la Casa de Gobierno a plantear la situación, a ver qué más se nos puede dar, y tratar de seguir laburando y seguir dándole para adelante. Día del mate en Argentina. Las cooperativas yerbateras crecen en exportaciones. En el país, hay cerca de 45 entidades cooperativas en el sector, de las cuales 10 exportan al mundo. Desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate, aprovecharon la celebración para dar un panorama sobre el sector y advirtieron que si bien se crecen exportaciones, hay problemas para importar. Este fue el resumen de noticias semanal de la agencia Anzol.